Bueno y vamos a iniciar haciendo nuestro coche de carreras. Vamos a hacer todo su marco. Parte de los vidrios. Trabajamos en toda la forma exterior del vehículo. Este es un coche de competencia, un coche de carreras. Hacemos sus ruedas. Hacemos los guardabarros de la llanta de atrás. Y hacemos la llanta delantera. El círculo de la llanta trasera. Y hacemos su persiana característica. Los faros que son modernos e igual que su trompa. Bueno, por aquí tenemos la línea del guardachoques. Y hacemos el otro guardabarro. Vamos terminando. Ponemos el alerón trasero. Ahora se viene todo el sector de los rines. Vamos a hacer sus rines deportivos. Muy bien. Ahora remarcamos. Y aplicamos el color negro en la parte delantera. ¡Veate! Vamos terminando la parte principal del vehículo. Ahora aplicamos en la parte de atrás. En algunos sectores donde van sombras. La parte interna de sus llantas. Y se viene el color rojo. Vamos a pintar nuestro vehículo en dos colores. Así que aplicamos el primer color. El color rojo le ayuda mucho a los autos deportivos. Es uno de sus colores insignias. Vamos pintando la parte de la puerta. Vamos pintando la parte de la puerta. de la parte trasera del vehículo. Y continuamos aplicando el color rojo. Recuerden que en estos carros deportivos. El motor va en la parte de atrás. Ahora continuamos con el color amarillo. Vamos a combinar un poco nuestro vehículo para que quede algo vistoso, algo chévere, algo bonito. Y ahora continuamos otra vez con color rojo. Y lo aplicamos en la parte exterior de las llantas. Luego en color azul, azul claro, vamos a pintar toda la parte de los vidrios. Espero que te esté gustando, que disfrutes de muchos más dibujos. Para pintar aquí nuestro canal, recuerda de darnos una manito y suscribirte. Ya tenemos nuestro coche deportivo terminado. Espero que te haya gustado. Y suscríbete a nuestro canal para que sigas disfrutando de muchos más videos para colorear.